Muy buenos días a todos. Mi nombre es Edna Mata. Yo soy una de las cofundadoras de la Fundación Estén Sin Fronteras. La Fundación Estén Sin Fronteras somos un grupo de profesionales en las áreas de la ciencia y también que no están en las áreas de la ciencia que decidimos unirnos para compartir nuestras experiencias y poder apoyar a los estudiantes y a los docentes en las zonas rurales y también en los colegios públicos en Colombia. Nuestro mayor objetivo es poder brindar un apoyo al pensamiento STEM, que el STEM está por las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La idea es traer con nosotros diferentes profesionales que son profesionales en estas áreas para que puedan impartir su conocimiento. También de esta manera poder mostrarles a los niños, enseñarles lo que es el pensamiento crítico y la aplicación de estas diferentes áreas a las diferentes profesiones que ellos tienen. En el día de hoy y con el motivo de la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, quisimos desarrollar estos seminarios que son enfocados a lo que es el lenguaje de programación o no al código, como a veces también se conoce. Este Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia es un recordatorio para que enfoquemos nuestros esfuerzos a poder apoyar la educación de las niñas desde temprana edad para poder mostrarles que desde temprana edad se pueden adquirir estos conocimientos, este pensamiento y que les puede servir en sus vidas, de hecho para toda su vida. Entonces, sin más, los dejo con Laura Lizano. Laura es estadística egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como analística de datos en y crea, es ingeniera creativa, con año y medio de experiencia trabajando en datos meteorológicos y energéticos. Alejandra y Laura manejan muy bien el tema, de hecho ya ha trabajado con nosotros, ya nos ha dado varios seminarios, otros seminarios y pues es la persona indicada para poder enseñarles a ustedes, a sus niñas y a las mujeres a introducirlas un poco en el mundo del COVID. Entonces, Laura, te dejo el micrófono, por favor, y preséntate para que ellos sepan un poco más de ti, creo que yo dije muy poco y bueno, todo es para ti. Muchas gracias a todos por estar acá. Hola, buenos días para todos. Como ya les había comentado, Edna, sí, soy estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente trabajo principalmente con datos meteorológicos, con datos de energía, pero igual lo que les voy a explicar es que estas carreras sirven para lo que ustedes deseen, ¿listo? Para todos los campos que ustedes se puedan imaginar. Entonces ya les voy a empezar a presentar y demás y así como para que sea un poquito más interactiva la charla. Entonces, listo, empecemos. Bueno, en un segundito ya empiezo a presentarles todo. Bueno, yo voy a ir hablando, pero igualmente si alguno tiene alguna duda o algo así, pues la puede ir realizando, como que no existe ningún problema para eso. Y no tengan miedo a preguntar, ¿listo? Que eso también es algo supremamente importante. Entonces, listo, en un inicio, lo que les comentaba, ¿no? Como la charla va principalmente enfocada a las chicas en las carreras STEM, como qué es este tipo de carreras, cuál es este ámbito, cuáles, digamos, como las aplicaciones, en general mundialmente, cómo estamos las mujeres en este tipo de carreras y demás, ¿no? Entonces, bueno, empecemos, pues, con el inicio, que no sé si alguno sabe qué son las carreras STEM, pero bueno, o sea, no sé, yo imagino que acá varios se habrán inscritos principalmente por esto, pronto porque tienen algún interés. Entonces, igualmente, si no, les voy a explicar como desde un inicio qué es este tipo de carreras, ¿no? Entonces, las carreras STEM es un conjunto de carreras, las cuales están muy relacionadas con unas siglas, como de una palabra que viene como muy de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es un poquito complicado, ya que lo hayamos escuchado acá en Colombia, pero igualmente es como muy similar. Entonces, ¿qué significan las carreras STEM? La primera es la S, que es Science, que significa Ciencia, la segunda es la T, que es de Technology, que significa Tecnología, la E significa Engineering, que es Ingeniería, y la M es Matemáticas, ¿listo? Entonces, es como un conjunto de todo, entonces ya ahorita vamos a desmenuzar un poquito más como, bueno, pero qué carrera está relacionada con las ciencias o con la tecnología y demás, ¿listo? Entonces, bueno, pues ya así como unos ejemplos pequeños de qué es cada una de estas carreras de ciencias y demás, entonces, por ejemplo, en un inicio vamos a empezar por Ciencia, ¿no? Que es relacionada con la S. Entonces, ¿qué es la Ciencia? La Ciencia es un campo en el que ustedes pueden desarrollar muchísimas cosas, muchísimas carreras, por ejemplo, entre ellas está, no sé, por ejemplo, la Química. No sé si ustedes han visto como en esas películas y demás, que igual que la chica está ahí con unos frasquitos y empieza a cambiarle el color y todo esto, es así, parecido. Entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, empezar a realizar como algún tipo de experimentos y demás como relacionados a esto, se pueden ir por esa parte, no por Química. O, por ejemplo, si ustedes, es muy fácil también desde un inicio, ¿no? Entonces, uno busca en YouTube como ejercicios de experimento en casa, entonces, no sé, cómo crear, no sé, esto que parece como un slime también. Eso es muy, muy similar, ¿listo? Entonces, desde ahí uno puede empezar a partir como ese interés. O, por ejemplo, si ustedes quieren salvar vidas y entonces dicen, no, es que yo quiero ser médica o quiero ser enfermera y ayudar a la salud de las personas y demás, por ahí también puede ser, ¿listo? Digamos, también hay otro aspecto, por ejemplo, las ingenierías. En las ingenierías, no sé, si ustedes han visto las personas que dirigen y demás y construcción como de planos así, yo, más técnicos en cuanto, no sé, por ejemplo, construcción de edificios. Eso, por ejemplo, ahí están los ingenieros civiles. O, no sé, ustedes quieren, no sé si ustedes, no sé, por ejemplo, les interesa saber bien cómo funciona un celular y si ustedes lo destapan, bueno, pero qué es todo esto y demás. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la ingeniería electrónica. Entonces, hay muchísimos ámbitos, ¿no? En la ingeniería, en la ciencia, pero pues los voy a ir mencionando como algunos ejemplos para que tengan un poquito más de claridad de que está relacionada con algunas carreras, con algunos de estos enfoques, ¿no? Por ejemplo, la tecnología también. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me interesa entender un poquito de cómo funcionan las redes sociales, por ejemplo, Instagram, TikTok, qué se necesita porque, digamos, una persona sube algo por allá en, no sé, en Corea y yo lo puedo ver en mi celular. Todo este tipo de conexiones y demás. Esto, por ejemplo, tiene que ver con el tema informática o telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces, eso. Y, digamos, ya para finalizar, pues existen como las carreras similares a, bueno, relacionadas a matemáticas, ¿no? Entonces, que tengan que ver un poquito más con números. Entonces, dicen, no, bueno, yo quiero saber qué es esta partícula, por ejemplo, o no sé, por ejemplo, un protón o algo así. Entonces, ya es un poquito más relacionada a la física, ¿no? Entonces, no, pero qué usos tiene, pero entonces, qué significa que tenga una carga positiva, una carga negativa. Cosas que uno a veces le explica en el colegio y uno dice, bueno, ¿esto para qué es? Para muchísimas cosas, ¿listo? Entonces, ya ahorita vamos a ver un poquito más de ese tipo de aplicaciones y demás, ¿vale? Pero si se dan cuenta, todo está como un poquito relacionado, ¿no? Como, bien, es que tengo que saber de X cosas, de esta otra. Entonces, ya ahorita les voy a desmenuzar un poquitín más como de algunas, de algunos conocimientos que sería bueno tener. Entonces, bueno, para allá vamos, ¿listo? Entonces, hay algunos referentes importantes en la industria, hay muchísimos referentes de mujeres, pero aquí quise como traer dos ejemplos que son muy importantes. Entonces, en un primer lugar, pues está Diana Trujillo. Diana Trujillo es una persona, una mujer que trabaja y ha trabajado en la NASA durante muchos años. Y ella ha tenido como varias investigaciones a su mano, ¿vale? Entonces, ahorita uno de los principales, principales trabajos que ella ha tenido es una misión en la NASA que se tuvo relacionada con ir a Marte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes que ven, no sé, en las películas y así, donde empieza a salir un cohete y demás. Eso, o sea, digamos como que, bueno, pero entonces el cohete se va, pero entonces cómo es que funciona, es que el cohete se vaya. ¿Será que, por ejemplo, no sé, los materiales son importantes o no? ¿Será que los cálculos son importantes o no? No, la realidad es que sí, ¿listo? O sea, por ejemplo, no es lo mismo que se vaya, yo que sé, en un cohete de papel, en un cohete de, por ejemplo, cierto metal que puede soportar como la velocidad a que va a ir, ¿cierto? Entonces, ahí empieza uno, pero ¿qué velocidad tiene que ir, cierto? O sea, es como en los carros, ¿no? Si ustedes van a 10 kilómetros, o sea, así, súper lentico, no es lo mismo que si van más rápido. Entonces, bueno, todo este aspecto es simplemente para decirles que esta chica tiene que tener en cuenta muchísimas, muchísimas cosas y es la que está liderando mucha gente para crear este tipo de investigaciones. ¿Para qué? Digamos, para ir a Marte, lo que les comentaba. Entonces, uno dice, bueno, ¿pero para qué quiero ir a Marte? Sí, realmente es como un avance del ser humano que se está teniendo, ¿cierto? Como para empezar a atender un poquito más el universo fuera de aquí, del mundo de nosotros, de la Tierra. Entonces, es eso, porque realmente es como ese conocimiento puede que nos sirva más adelante, ¿listo? Entonces, eso es algo muy chévere de estas carreras, de las carreras de STEM. Ustedes pueden empezar a crear conocimiento, aplicarlo en muchas cosas que les pueden servir a ustedes, a la sociedad. Y también a mí se me hace que es supremamente interesante trabajar con ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía, las personas químicas ahí con sus frasquitos, se me hace chévere como tener ese trabajo, ¿no? Entonces, es más que todo eso, ¿no? Y ya, digamos, hay otra chica que se llama Mariana Costa Checa. Bueno, ella es una empresaria peruana y ¿ella qué ha hecho? Entonces, digamos, ella tiene un perfil un poco diferente al de Diana, porque, digamos, no trabaja en la NASA, no gería investigaciones de ir en un cohete y demás. Pero, lo que sí ha hecho es, digamos, como a través de programación y a través de crear una empresa, que ahorita vamos a empezar a hablar un poquito de qué es programación y demás, un poquito más a fondo. Pero, bueno, lo que pasa es que ella, digamos, como que se siente en el computador y genera una empresa y demás. Y con esta empresa, lo que ella ha empezado a realizar es una empresa que se llama Laboratoria, que esta empresa, ¿qué es lo que hace? Ayuda a que las mujeres, que somos de Latinoamérica, nos empecemos a meter al mundo de la economía digital, ¿vale? Entonces, ¿qué significa economía digital? Simplemente es como un mundo donde se mueve dinero y demás, pero, por ejemplo, a través del celular, a través del computador, y entonces, claro, eso nos facilita muchísimo meternos a este mundo, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, son dos perfiles totalmente distintos, pero ambos ayudan mucho al tema de facilitarnos a nosotros, por ejemplo, en nuestro día a día, lo que les decía de Mariana, como empezar a entender un poquito más del dinero y todo esto, y de Diana, por ejemplo, vamos a empezar a entender un poquito mejor el universo, ¿no? Entonces, bueno, principalmente es esto, no les comenté, pero Diana es colombiana y pues Mariana, como dice ahí en la diapositiva, es peruana, ¿vale? Entonces, el hecho de que nosotras veamos acá en Colombia y demás, no quiere decir de que tengamos unas barreras tan altas, ¿vale? Podemos llegar como a donde realmente querramos ir, porque realmente lo querramos, ¿sí? O sea, es como si nos gusta y todo esto, no le tengan miedo de soñar en grande, ¿listo? Es como lo más importante, ¿listo? Entonces, ya después de haber hablado un poquito de estas chicas, hay algunos datos curiosos que quisiera comentarles. Entonces, para yo hacer esta presentación y demás, yo estuve como buscando unas páginas y encontré unos datos que creo que son como chéveres saberlos y a uno le interesa, ¿no? Entonces, bueno, les voy a explicar como cada uno de estos dáticos y de por qué es importante que lo sepamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto está un poquito relacionado como a un artículo que leí por allá de España, sí, creo que han escuchado al país de España. Entonces, dicen que, por ejemplo, en la Unión Europea, solamente el 34% de las mujeres estudian STEM. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en la Unión Europea, ¿cierto? Allá, esa parte del mundo, si ustedes entran a un salón, no sé, por ejemplo, donde hay físicos y demás, lo más probable es que de las 10 personas que hay, por ejemplo, en el salón, 3 van a ser hombres y 7 van a ser, ¿qué? Es más como eso, eso es lo que significa. Y también, digamos, lo que yo les decía, estas carreras tienen muchísimas, muchísimas, muchísimas salidas. Una de ellas es, por ejemplo, ponerse a investigar, ¿cierto? Que, por ejemplo, es lo que hacía Diana, ella está investigando de cómo se puede ir, lanzar algo aquí a Marte y demás. Entonces, solamente igual, solamente cada 3 de 10 personas que se dedican a investigar son mujeres. Entonces, ya los otros son hombres. Entonces, es eso. Entonces, en lo que he visto es como existen muchísimos sesgos, ¿no? De, ay, es que a los hombres les va mejor que a las mujeres en matemáticas. Creo que puede ser falso. Simplemente es como que a nosotras como que nos asusta un poquito como este tipo de temas. Pero, realmente, no. O sea, es un tema supremamente interesante. Nosotros tenemos las mismas capacidades, tanto hombres como mujeres, para llegar a lograr cosas muy bonitas, interesantes. Ajá, ¿listo? Y, digamos, ya hay otras cosas que es, por ejemplo, cuando las chicas se entran a estudiar estas carreras y los hombres también. Obviamente, hay personas que, no sé, por ejemplo, ay, yo me voy a meter a estudiar matemáticas, por ejemplo. Y, entonces, es más probable que las chicas se salgan de la carrera que los hombres. Dime, si tienes alguna duda. ¿Por qué hay más hombres de mujeres? Sí, exacto. O sea, digamos, como que en lo que estuve así revisando, por ejemplo, si tú entras a un salón de este tipo de carreras, lo que les decía, van a haber más hombres que mujeres. Y es como muy curioso, ¿no? Y, realmente, hay muchísimas razones detrás de esto, pero una de ellas es eso, que a uno de mujer a veces le asusta y uno dice, no, pero es que yo no soy buena en esto. Y, realmente, no. Los hombres y las mujeres tenemos las mismas capacidades de entendimiento, de trabajar, de amor, por este tipo de temas. Entonces, sí, a veces eso llega a pasar. Pero, lo que les digo, o sea, todos podemos lograr cosas bonitas si lo queremos así, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, es un dato como un poquito curioso. Pero, bueno. Igual, a veces pasa, por ejemplo, no sé, en el diseño de modas también hay mujeres que hombres. Pero, bueno, también ahí entran como muchísimas cosas ahí detrás. Pero, lo que les digo, es como si realmente les interesa, no se vienen a asustar, ¿vale? O sea, tienen que hacerle con amor y lo pueden estudiar y salir adelante, ¿vale? Ahorita les voy a mostrar como algunas plataformas y demás para que empiecen a entrar en este mundo. Entonces, sí, lo que les decía. Por ejemplo, si ustedes entran a, no sé, o por ejemplo, en el colegio, a veces uno ve que al hombre le va mejor que a la mujer en, no sé, en las materias, por ejemplo, como matemáticas o como física o así. Entonces, es por eso que haces como que las mujeres se van de esas carreras. Y lo otro es, no sé si ustedes han escuchado esto del Nobel. Digamos, no sé si alguno se ha visto de Iván Teori, cuando al final Sheldon gana un premio y demás. Estos son los premios Nobel. Entonces, ahí es lo que quiero decir. Es como que tú hiciste una investigación súper chévere que, de verdad, está funcionando para el mundo y demás. Por ejemplo, en la física, en la química y en la medicina. En general, quienes están ganando estos premios son hombres, mucho más que las mujeres, ¿vale? Entonces, hay muchas cosas detrás. Por ejemplo, puede que les den un poquito más de apoyo económico. Es decir, les dan un poquito más de plata para la investigación a los hombres y todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Entonces, aún en lo que yo he visto, no se encuentra una explicación de por qué puede pasar esto. Pero, igualmente, hay mujeres que han logrado unas cosas súper, súper bonitas. Por ejemplo, no sé si han escuchado de Marie Curie. También es una chica muy interesante en este mundo. Que ella logró obtener su premio Nobel y fue un poquito peleado. O sea, no se lo querían dar y demás. Pero, algo chévere es de que desde que ella estuvo logrando este tipo de eventos que fue hace algunos años ahorita, hemos avanzado. ¿Listo? Eso sí es totalmente cierto. Hemos avanzado. Digamos, ya hay un poquito más de oportunidades para las mujeres en este tipo de carreras y demás. Entonces, eso. Entonces, esperemos. De pronto aquí alguno o alguna tiene un premio Nobel. Uno no sabe. Sería interesante. ¿Por qué no? Entonces, listo. Ahora sí. Digamos, como cuáles son algunas ventajas que he visto cuando ustedes estudian este tipo de carreras. Entonces, ya sea que estén en el colegio, ya esté finalidad, no sé, por ejemplo, en sexto. O ya esté en el décimo, once. Pensando un poquito de más de... ¿Y después qué va a hacer con mi vida? Puede que estas carreras les interesen, ¿no? Entonces, no necesariamente en un inicio puede que se meta en una carrera en una universidad. Sería chévere. ¿Por qué no? Pero en caso de que ustedes estén dudando y que no sé qué, existen muchísimos, muchísimos, muchísimos cursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que les voy a explicar. Hay veces que a ustedes les dan becas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no sé, como en la esquina, ¿no? Ah, no, ven, es que este chocorramito te vale mil pesos. Entonces, la beca, ¿qué quiere decir? Entonces, puede que te digan, no, ven, en vez de que tú pagues mil pesos por el chocorramito, te voy a ayudar. Por ejemplo, no sé, tu hermano mayor o tu hermana mayor te dice, ven, yo te ayudo con ochocientos pesos. Y ustedes solamente ponen los doscientos pesos que faltan, ¿cierto? Entonces, es algo similar esto de las becas, que ustedes, no sé, se quieren meter a estudiar una carrera de pregrado por allá, no qué sé, en una universidad, y quieren estudiar medicina, por ejemplo. Entonces, no sé, puede que el Estado les diga, ven, 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 ¿no? En vez de tú pagar mil pesos por la carrera, pagas ochocientos, pagas, no sé, quinientos y yo pago los otros quinientos. Entonces, claro, eso ayuda muchísimo en el tema como económico, para que ustedes como que no se asusten tanto con, es que es mucho dinero. Puede que por ahí, por el tema de las becas, se les solucione muchísimo y se les facilite mucho estudiar este tipo de carreras. Y como es algo que es tan, boom, o sea, es algo como interesante, ¿no? O sea, hay muchas personas que están ahí como, ay, ven, yo quiero aprender de esto y no sé qué, y, por ejemplo, esto es la inteligencia artificial, no sé si han visto ChatGPT o este tipo de cosas, ahorita hay mucho como de que las personas están como interesadas en este tipo de temas, por eso es que también están dando muchas becas en este tipo de carreras, ¿vale? Entonces, se me hace que también es interesante si ya están finalizando el colegio, o digamos, ya desde sexto les interesa, ven, no, es que yo quiero ser un químico súper importante en la vida, ven, también puedes ir mirando este tipo de cosas. Entonces, existen becas, no sé, ya sea para cursos pequeños, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, Mintic, que es el Ministerio de Tecnología aquí en Colombia, entregó como cursos gratis, o sea, eran 100% gratis, tú entrabas, te metías al computador y lo podías tomar en la comodidad de tu casa, ¿cierto? Que también es algo, pues, no sé, interesante, que hace eso uno se cansa, que no, que tengo el partido de fútbol, que no sé qué, entonces, ay, ahora tengo que ir al otro lado, eso no lo aburre, y no dice, ven, ya en la casita, ya acostado, no sé, en la camita, escuchando la clase, vas aprendiendo cosas interesantes, ¿listo? Entonces, este tipo de becas están tanto en Colombia como a nivel mundial, o sea, si ustedes quieren, no sé, que irse a Italia, también puede que allá encuentren, no sé, carreras así que les pagan, no sé, por ejemplo, casi los 800, los mil pesos, se puede lograr, ¿listo? Y, digamos, hay otra cosa que también es muy, a mí me parece un punto a favor, y es que ustedes pueden ser como, a ustedes les pueden dar, por ejemplo, no sé, les pueden pagar bien, entonces, no sé, por ejemplo, ya no sé, no sé, si les pagan, no sé yo qué sé, tres mil pesos, se pueden comer tres chocorramitos en vez de uno, que si les dan solo mil pesos de salario, por ejemplo, ¿sí? Que les pagan por un trabajo que ustedes van a hacer, pues, que les paguen un poquito mejor. O también, no sé, lo que les decía, pues, que ustedes trabajen por allá alguien de Estados Unidos, o en Canadá, y ustedes vivan acá en Colombia, y entonces, sí, o sea, ustedes pueden trabajar con gente de otra parte del mundo, desde el computador, no hay necesidad de que ustedes se tengan que mudar, por ejemplo, por allá de Estados Unidos, y un poquito más complicado, no hay necesidad, desde la comodidad de su casa, ahí sentaditos, pueden empezar a trabajar para gente de otras partes del mundo, ¿no? Pues ya ahorita que, o no sé, ustedes si entran a Facebook, se dan cuenta que pueden hablar con gente de Francia, de Italia, igual, ¿listo? También pueden trabajar con gente así, de otra parte del mundo. Entonces, listo. Ya cerrando el tema de las ventajas y demás, hay muchísimas más, eso sí, o sea, es como, si a ustedes les interesa, también pueden ponerse a mirar y decir, ay, ven, a mí se me haría chévere, no sé, por ejemplo, que, no sé, a veces te dicen, ay, ven, tienes que ir a tal parte del mundo, entonces, vas, ¿sí? Es como ese tipo de cositas, también pueden ser interesantes para ustedes. Entonces, listo. Ahora sí, digamos, sí, no sé, ustedes quieren ser ingenieras, quieren desarrollar su propia empresa, como lo hizo Diana y Mariana, ¿cierto? Entonces, es como, hay algunas cositas que ustedes tienen que saber, ¿no? Es como en el colegio. Cuando ustedes van al colegio, les dicen, ven, es que tú tienes que aprender español, tienes que aprender matemáticas, tienes que también hacer educación física, igual, ¿vale? Hay cositas que nosotros tenemos que saber para poder trabajar y desarrollarnos bien en esto, ¿listo? Entonces, hay unas cosas que se llaman habilidades, que es como el conocimiento, lo que les estaba comentando, y hay unas que son duras y blandas. ¿Qué significa esto de duro y qué significa esto de blando? Lo que significa es, ustedes tienen ciertos conocimientos, y por ejemplo, las duras, es lo que ustedes les enseñan en el colegio, no sé, por ejemplo, cuando ustedes van a matemáticas y suman, y restan, y multiplican, y demás, este tipo de conocimientos son los duros, ¿listo? Que es como, ah, bien, es que, no sé, yo me senté, me puse a leer un libro, y no sé qué, y vi que hay aquí, por ejemplo, no sé, como, no sé, te pone un ejercicio de cuánto es 3 más 2, eso, y lo puedes resolver, eso son habilidades duras, ¿listo? Y las blandas son algo un poquito no tan técnico, entonces, no sé, por ejemplo, el hecho de cuando ustedes hablan, no sé, con sus papás o con sus mamás, y se pueden entender bien, y llegan a un acuerdo, entonces, no sé, por ejemplo, no sé, en su casa tienen 5 dulces, y ustedes se quieren comer los 5 dulces, y entonces la mamá le dice, no, 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 no te comas ningún dulce, y ustedes le dicen, no, mami, ¿y qué pasa si me como un dulce? Y la mamá, bueno, está bien, un dulce, ¿sí? Si se dieron cuenta, es como, pudieron llegar a un acuerdo, pudieron hablar bien entre ustedes dos, estas son las habilidades blandas, ¿listo? Como el relacionarse con las otras personas, el hablar con las otras personas, el llegar a acuerdos y así, estas son las habilidades blandas, ¿listo? Estas habilidades blandas también son, son muy importantes, por ejemplo, para conocer gente que les puede ayudar, por ejemplo, a conseguir trabajo, entrar a universidades y demás, por ejemplo, lo que se llaman los contactos, también es algo por lo que es muy importante, ¿vale? Entonces, aquí ahorita les voy a mostrar algunos ejemplitos de qué son las habilidades duras y las habilidades blandas, y digamos, ¿de por qué? De por qué ustedes lo pueden utilizar como en el día a día. Entonces, hay unas habilidades, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas competencias, bueno, conocimientos que ustedes pueden tener, pero yo puse solamente unos tres, pero hay muchísimos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, uno que son las habilidades cuantitativas, ¿qué es eso? Lo que significa es que ustedes, por ejemplo, sepan qué es un número, qué significa el número dos, ¿cierto? ¿Qué significa el número tres? ¿Qué significa sumar dos más tres? ¿Qué significa dividir cinco dividido tres? Sí, ese es, este tipo de cosas cuantitativas, ¿listo? Como la relación que ustedes le pueden entender a un número. Entonces, eso es. Hay otra cosa que se llama las competencias técnicas. Estas competencias técnicas, ¿qué es simplemente lo que significa? Que, por ejemplo, si ustedes les ponen un problema, les dicen, por ejemplo, Juanita tenía diez dulces y se comió tres, ¿cuántos tiene? El hecho de que ustedes digan, ah, ok, Juanita tenía diez dulces y se comió tres, ¿cuántos tiene? Y lo relacionan con una resta de diez menos tres igual a siete. Esas son las competencias técnicas, ¿listo? Como el hecho de que ustedes como que les den un problema y ustedes sepan cómo resolverlo. Es eso, ¿listo? Y ya hay otra cosa que se llama el manejo de instrumentos y software especializado. ¿Qué significa esto? Pero, si ustedes, por ejemplo, son, no sé, por ejemplo, médicos y quieren saber si una persona sufre de una enfermedad, le sacan un poquito de sangre, para que ustedes empiecen a analizar y digan, no, si tiene esta enfermedad o no. Entonces, no sé, por ejemplo, que tenga, por ejemplo, en el COVID, ¿cierto? No, a veces le metían un palito y se lo sacaban y hacían un análisis. Entonces, para hacer este análisis, las personas tienen que tener un instrumento, ¿cierto? Como para analizarlo y así. Entonces, por ejemplo, yo no sé, digamos, si a mí me sacaban ese cosito, ¿qué hacían con esto? Yo no tengo ni idea. Pero las personas que trabajan en eso, tienen que saber cómo utilizar como esa maquinita para que les digan, ah, si tenía COVID o no tenía COVID, ¿listo? Es algo así. O también, digamos, hay software, que también es muy relacionado ya con el tema de programación. Entonces, si ustedes quieren empezar a programar, como escribir código y demás, como que es lo que aparece aquí a la izquierda, la primera imagen, eso es código. Entonces, si ustedes quieren empezar a escribir todo eso, tienen que aprender, no sé, por ejemplo, ciertos programas como de programación, no sé, por ejemplo, Python, R, C++, todo ese tipo de cosas los vamos a ver el otro fin de semana, si también les interesa, tener un poquito más a fondo, ¿no? Pero sí, o sea, son herramientas que les puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, Excel. Excel también es algo muy importante saber, ¿no? Entonces, bueno, cositas así. Ya el otro fin de semana nos vamos a meter un poquito más a profundidad y así. Pero lo que les digo, es importante que ustedes empiecen a desarrollar ese tipo de conocimientos, de habilidades. Entonces, listo, eso sería. También hay otra cosa que son las habilidades blandas, los que les decía, como con lo que ustedes van a poder hablar con las otras personas y demás. Entonces, por ejemplo, hay una que son las habilidades de comunicación. Lo que yo ahorita les decía, si ustedes hablan con su mamá y les deja comerse un dulce porque llegaron a un acuerdo y hablar, esto es importante, ¿vale? Se pudieron comunicar con otra persona y pudieron hablar y llegar a un acuerdo. Eso es una cosa totalmente importante, ¿vale? O, por ejemplo, si la otra persona, no sé, sabe de otro tema, no sé, por ejemplo, supongan de que ustedes son médicos. Y llega una persona que estudia, no sé, por ejemplo, ingeniería, que construye edificios. Entonces, es un poquito complicado, como el hecho de que ustedes lo empiecen a hablar de, así, con términos médicos y él con términos ingenieriles. Es un poquito difícil y uno no va a entender nada. Pero si ustedes lo ponen así, desmenuzadito y hablan como, en vez de decir, no, este paciente tiene tal enfermedad extraña, es como, no, mira, este, esta persona tiene, no sé, se le subió el azúcar, se desmayó. Entonces, sí, claro, la otra persona ya va a entender qué significa todo eso. Entonces, por eso es importante como esa forma de hablar. Hay otra cosa que es el trabajo en equipo. Entonces, igual que cuando uno está del colegio o en la universidad, uno tiene que trabajar con gente, ¿cierto? Entonces, a veces es un poquito como trabajar con gente porque es como, no sé, que no te ayuda a hacer el trabajo, que no se presenta para hacer las tareas y así. Entonces, el aprender a trabajar en equipo es importante. O, por ejemplo, no sé, que ustedes son muy buenos dibujando y fulanita es súper buena escribiéndote una letra divina. Entonces, ustedes ya saben de qué son buenos haciendo tal cosa y fulanita otra. Entonces, es como, ven, tú más bien escribe y yo hago esto otro, yo dibujo. Entonces, eso también es un trabajo en equipo, ¿no? Saber de en qué ustedes son buenos y en qué son buenos los demás, ¿vale? Entonces, eso. Y, digamos ya así, la última habilidad, que creo que también es supremamente importante. Es, digamos, como hablar ciertos idiomas, ¿no? O sea, por ejemplo, es bueno, no sé, saber español. Pero, digamos, como que, no sé, si, por ejemplo, no sé, tienes un amigo que es estadounidense y no habla español, habla solo inglés. Entonces, puede que tu amigo esté aprendiendo un poquito de español, pero tú también puedes ir aprendiendo un poquito de inglés. Y así se van, así pueden echar un chisme mejor, hablar mejor, entenderse, todo esto, ¿listo? Entonces, es importante que sepan como al menos dos idiomas. Creo que español y inglés son un buen comienzo. Hay muchísimos cursos. O ustedes, no sé, si se van a ver una serie, por ejemplo, en internet y así. Y en vez de escucharla en español, la escuchan, por ejemplo, en inglés. Y así no entiendan ustedes nada. Pueden ponerle como subtitulitos, que son como estas letricas ahí abajito, chiquiticas. Eso también les puede ayudar muchísimo en ese sentido. Entonces, eso, es eso. ¿Listo? Como que ustedes vayan como desarrollando cierta cosa como, ay, ven, es que yo no entendía cómo era que se decía mujer. Y entonces luego vuelven a escuchar y escuchan bien cómo se dice en inglés. Y dicen, ah, perfecto, ya sé decir mujer. Es así, cositas así. Se puede ir desarrollando ese tipo de habilidades. ¿Listo? Entonces, listo. Digamos, hay algunos como recursos y programas que quisiera como comentarles acerca de cómo pueden ustedes empezar a trabajar en este mundo. Entonces, si ustedes, no sé, por ejemplo, yo en el colegio utilicé mucho una cosa que se llamaba Khan Academy. Yo ahorita les voy a mostrar así un poquito, pasito, pasito, cómo se utiliza. No sé, por ejemplo, yo he de decir que era súper mala en 11, cuando estaba en el grado 11, en química. Yo era pésima, pésima, pésima. Y entonces un día me puse a buscar en internet y encontré que esa plataforma Khan Academy tiene muchos cursos. Te explican cosas de matemáticas, de física, de química, de biología, del animal tal, ¿sí? Entonces yo dije, ah, no, esto está súper chévere. Entonces, ¿qué hice yo? Entonces yo me puse a ver videítos, iba haciendo tareitas y así. Y así fue que pude pasar química, porque en serio no entendía nada de lo que la profesora me hablaba. Entonces, eso también es importante, ¿no? Así, si ustedes no entienden, por ejemplo, ustedes mismos pueden buscar como recursos. Entonces eso, o no, es que yo soy súper mala en matemáticas, yo no entiendo nada de nada. Hay veces que, no sé, te pueden, no sé, hay un profesor que te viene a ayudar con la materia o ustedes, no sé, le pueden preguntar a sus papás, a sus mamás, ¿cierto? Eso también es importante, que si ustedes no entienden algo, pueden pedir ayuda. O si, por ejemplo, no sé, aquí ustedes están solos en la casa, entonces pueden buscar como matemáticas, sumar, por ejemplo, en YouTube. Y van a aparecer varios, varios videos de cómo es que se suma, qué significa sumar, cuánto a dos más tres, todo este tipo de cositas, ¿vale? Entonces, en un inicio, lo que les iba a comentar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Kanakami tiene muchos, muchos videos. Entonces, vamos a hacer como algunas demostraciones chiquitas de cada uno de estos recursos y programas que ustedes pueden utilizar. Pero lo que les digo, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos cursos un poquito más estructurados y todo esto. Pero, pues, estos son algunos ejemplos. Si a ustedes les interesan las, no sé, las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ven que yo quiero hacer un experimento. Igual en YouTube pueden poder escribir como, ¿cómo hacer un volcán hecho en casa? Igual, lo pueden poner en YouTube y ahí van aprendiendo, ¿listo? Entonces, en un inicio, ¿cómo sería esto? Entonces, por ejemplo, aquí esto que yo les decía, Kanakami. Entonces, ustedes, no sé, por ejemplo, van a Google, ¿cierto? Y ahí hay que escribir. Entonces, por ejemplo, escriben Kanakami. Listo. Entonces, digamos aquí lo que les decía. Hay muchas lecciones, cursos y demás, ¿vale? Entonces, digamos, aquí les dicen como, bueno, en matemáticas. Entonces, no, es que yo ya estoy por allá súper avanzado y hasta ahora, y voy a ver trigonometría. ¿Qué son esos triangulitos? ¿Qué significa el ángulo? Todo eso también se meten aquí a este cursito. O, por ejemplo, esto de acá. Si ustedes ya, no sé, ya están finalizando el colegio y demás y les interesa un poquito el tema de economía, es decir, de cómo el mundo, cómo la plata se mueve en el mundo y todo esto, también pueden estudiar un poquito aquí de esto. También, por ejemplo, acá hay algunos cursitos como de programación chiquitos, ¿no? Programación de computadoras. También, por ejemplo, cómo se puede animar digitalmente. ¿Qué significa animar digitalmente? Es como, si ustedes hacen un dibujito hacia peli lápiz, también, digamos, lo pueden hacer en el computador. Entonces, eso, es más ese tipo de cositas. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí también existen, no sé, no, ven, es que yo voy en séptimo del colegio y realmente no estoy entendiendo nada en matemáticas. Aquí, literal, se puede meter acá en Academy y se meten a séptimo grado. O, por ejemplo, aquí estoy aquí abajito. Por ejemplo, si ven, hay ingenierías eléctricas. Que, por ejemplo, ay, no, pero ¿qué es eso de la energía? Aquí lo pueden ver. O que son malos en química como yo. Igual, se pueden meter aquí y lo estudian y demás. Entonces, por ejemplo, no sé, si nos metemos aquí a sexto grado. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay muchísimos, muchísimos como temas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, no, que yo no sé qué es un número negativo. Sé qué significa el dos, pero no sé qué significa el menos dos. Entonces, ustedes van aquí, se van a esta clasecita. Y aquí empiezan como a aprender un poquito. Entonces, si se dan cuenta, tienen, pues, el video y demás. Y también les ponen una práctica. Es como, ven, después de este video, si entendiste bien que era un número negativo, lo puedes practicar. ¿Vale? Entonces, eso. Por eso digo que es una plataforma muy chévere de muchos, muchos, muchos temas. Y ustedes, no sé, lo pueden ver a la velocidad que quieran, todo este tipo de cositas. ¿Vale? Entonces, ahí está. Entonces, ahí lo que les estoy mostrando. Hay muchísimas. Dime. Nada. Vale, Liz. Y ya, también, digamos así como en el colegio. Ay, evaluación. También pueden hacer aquí una evaluación. ¿Listo? Entonces, cosa tal de que cuando lleguen al colegio ya. Ah, no, profe, ya sé que es menos dos. Entonces, ta, ta, ta. ¿Listo? Es cositas así. Entonces, listo. ¿Qué otras plataformas hay? Hay otras plataformas. Hay una que se llama code.org. Que esta ya es un poquito más enfocada al tema de realizar código. ¿Listo? Entonces, si nos vamos otra vez a Google. Y aquí escribimos code.org. Aquí está. Entonces, no estoy muy segura si esto está en español. Pero bueno, me disculparán por esa partecita de ahí. Ah, miren. Sí, sí, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden escoger el idioma que ustedes saben, ¿no? O sea, no se pueden poner allá estudiarlo en chino. Si no saben chino, porque no es difícil entender. Entonces, ¿qué pasa? Esta plataforma está muy, muy, muy relacionada a realizar código. Lo que ya les decía. Y si se dan cuenta, digamos, hay que hay varios niños y demás. ¿Por qué? Porque es que son actividades como sencillitas, un poquito más desmenuzaditas, más sencillitas para cualquier edad. ¿Listo? Entonces, no sé. Por ejemplo, aquí estos niños pudieron crear como a través de código y demás. Como estos personajitos de Minecraft. Entonces, si se dan cuenta, el código no es solamente como para cosas aburridas, como una vez piensa. Sino, no sé. Para hacer videojuegos también eso se puede. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí, como ustedes pueden ver, pues hay varias cositas. Digamos, no sé. Si nos vamos aquí, hora del código. Entonces, miren. Aquí, entonces, dice, ¿ah, eres estudiante o eres un profesor? Entonces, dices, no. Voy a suponer que soy un estudiante. ¿Listo? Entonces, ahí, si ustedes dan ahí en explorar actividades, pues hay varias actividades que ustedes pueden hacer, ¿vale? Entonces, no sé. Por ejemplo, que a ustedes les interesa saber un poquito del mundo y demás. Si empiezan a meterse a este tema del código, pueden decirle, hola mundo, o ven, yo quiero ver cómo es este tema de hacer un mapa a través de códigos y eso. Por ejemplo, es uno que uno tenía esos atlas así grandes de libros y demás. Entonces, también, ustedes se pueden venir acá y mirarlo así por internet y decir, ah, no, pero chévere porque, digamos, yo por ahí puedo aprender a hacer un mapita, no sé qué. Digamos, aquí también esto otro, ¿no? Lo que yo les decía. También con el código ustedes pueden hacer muchas, muchas cosas. Por ejemplo, muñequitos de Minecraft y esto. ¿Listo? Entonces, eso es, o sea, como que si a ustedes les interesa, pueden venir acá y trabajar en esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahí también aparece como muñequitos de los océanos y así. Dime, ¿tienes alguna duda? ¿Es gratis? Sí, 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 esto es gratis. Ajá. Sí, digamos, algunos que les voy a mostrar son gratis. Por ejemplo, la que les mostré antes, que era Khan Academy, también es gratis. ¿Listo? Entonces, puede que haya algunas cosas como que pidan que paguen y así, pero igualmente hay muchos, muchos elementos, muchas actividades que ustedes pueden entrar y mirar para empezar a trabajar en esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, yo aquí le di como Minecraft. Yo quiero hacer algo en Minecraft. Entonces, vean lo que dice. Viaja en el tiempo para salvar el futuro en esta lección gratuita en la hora del código de Minecraft. ¿Listo? Entonces, los estudiantes elegirán su propia aventura y aprenderán conceptos básicos de codificación para corregir misteriosos percances a lo largo de la historia. Por el camino se conectarán con grandes e innovadores eventos de la ciencia, arquitectura, música, ingeniería y mucho más. ¿Listo? Entonces, ahí les dicen como que otros recursos hay, por donde pueden entrar. Por ejemplo, aquí la experiencia del estudiante también es muy buena. ¿Por qué? Si ustedes nunca, nunca han programado nada, entonces ustedes son principiantes. ¿Listo? Hasta ahora están iniciando un poquito en este tema. Entonces, ah, no, pero me puede servir porque yo soy principiante, entonces yo me voy a la actividad y demás. ¿Listo? Ahí les dice, por ejemplo, qué tan largo es, ¿no? Ustedes pueden durar una hora aquí metidos en esto, jugando en este así, igual. También lo otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es que yo sé jugar en, yo qué sé, en inglés. Lo pueden hacer. Yo sé italiana, entonces voy a jugar italiana. Lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, eso simplemente ustedes se van metiendo por acá y pueden trabajar en este tipo de cositas. ¿Listo? Entonces, déjenme un segundito que se me corrió aquí esto y ya les voy mostrando otras cosas. ¡Ay! Espérenme un segundito. Espérenme un segundo, perdón. Y ahora sí, se me ha ocurrido como la cosita que les estábamos mostrando. ¡Listo! También hay otra plataforma que se llama Scratch, que es un poquito parecido a Code.org. Es un poquito parecido, ¿sí? ¿Por qué? Porque también está relacionado con el tema de codificación. ¿Listo? Entonces, pero también es muy amigable. Por ejemplo, a lo... ¿Sí? O sea, también es muy chévere. O sea, ustedes entran y dicen, ay, esto se ve interesante y demás. ¿Listo? Entonces, también Scratch, ¿qué es? También es una plataforma. Igual, vean, Scratch es la comunidad de coprogramación gratuita para niños más grande del mundo. Entonces, ustedes se pueden meter aquí, pueden meterse a actividades y demás. Entonces, es igual que en el otro lado. O sea, ustedes se meten y dicen, no, me interesa, por ejemplo, meterme a... Entonces, no sé, ustedes se meten aquí, por ejemplo, a ideas. Por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que vas a crear? Entonces, si ustedes, no sé, quieren crear algo desde cero, ¿listo? Entonces, por ejemplo, pueden animar un nombre. Entonces, no sé, mi nombre, por ejemplo, mi nombre es Laura. Pero me aburre un poquito tenerlo así escrito, así con mi letra y no sé qué, así en el papel. Ustedes se pueden meter acá y lo pueden animar. ¿Qué quiere decir? Así con colorcitos y ponerle un poquito el nombre más grande y demás. Vean, por ejemplo, también pueden crear juegos, ¿cierto? Entonces, se pueden crear juegos con personajes, ganar puntos y demás. O no, es que a mí me interesa la música. Entonces, quiero ver cómo puedo relacionar esto de crear música, de escucharla, de todo esto a través de programación. Igual, ustedes pueden elegir instrumentos, ponerles los soniditos y demás. Además, no que a mí me interesa, no sé, aprender un poquito, bueno, crear una historia acerca de un castillo que estaba con princesas y demás. Igual, aquí ustedes pueden entrar y crear una historia y todo esto, ¿vale? Entonces, es eso. Ustedes pueden como mirar lo que realmente les interese. Entonces, por ejemplo, si ustedes aquí se meten, entonces aquí les muestran cómo es el tema de los personajes. Pueden aquí ponerle como el tutorial. Entonces, ahí ustedes van a entender un poquito más, pasito a pasito, qué significa todo esto. Y ya, ¿listo? Entonces, es eso. Esta es otra plataforma que si a ustedes les interesa, también pueden entrar y empezar a mirar en este mundo. Listo. Entonces, ya, digamos, hay otra cosa, ya un poquito más a profundidad, que se llama Arduino. Entonces, ¿el Arduino qué es? El Arduino es como una empresa, ¿sí? Una empresa como de cositas chiquiticas, así con un montón de cositas. Entonces, no sé, no sé si alguno ha visto, no sé, cuando está en un computador que aparece eso así como verde, negro y un montón de cosas. Eso es un poquito parecido. O el celular también. Tiene cosas como dentro, electrónicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, no sé, por ejemplo, les voy a mostrar. Por ejemplo, esto es un Arduino, ¿cierto? Entonces, uno dice, uy, pero yo no sé qué significan esas cositas negras. Yo no sé qué es ese botón rojo. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Con los Arduino, ustedes pueden programar y generar esto. ¿Listo? Entonces, no sé si han visto cómo, como a veces en algunas películas y así que tienen como cositas chiquitas y empiezan a conectar cables y todo esto. Por ejemplo, se prende una luz. Ustedes pueden llegar y prender una luz a través de utilizar este tipo de cositas. Digamos, por ejemplo, yo no sé manejar un Arduino, pero he visto lo que puede hacer. Entonces, yo me acuerdo una vez un amigo mío creó un... ¿cómo se dice? Sí, un... como un carrito chiquitico que andaba. Entonces, mi amigo llegaba y así con un botoncito, así como esos carritos así que uno tiene y con control remoto puede ser. Entonces, uno lo va andando, eso. Igual. Entonces, mi amigo, lo curioso es que él lo creó, ¿sí? Entonces, él ya iba entendiendo un poquito de cómo es que yo puedo crear un carrito. O no sé, o por ejemplo, no, que yo quiero prender una luz chiquitica. También, o sea, ustedes van conectando y no sé qué y le meten un poquito, no sé, le meten, por ejemplo, una pila. Y ya, y entonces ahí empieza a pasar todo esto y ¡pum! se prendió. Entonces, eso. O sea, ustedes pueden lograr muchas cosas acá. Y lo que les decía, este tipo de cositos chiquititos, son súper chiquiticos, la verdad. Lo pueden conectar con, por ejemplo, con programación. Entonces, por ejemplo, no sé, en vez de ustedes tener un control remoto chiquitico para andar el carrito, lo pueden hacer, no sé, por ejemplo, desde el computador. Entonces, le dicen, ven, ahora ve a la derecha. Y el carro va a la derecha. Desde su computador, ustedes le dijeron, ve a la derecha y se fue a la derecha. ¿Listo? Entonces, eso pueden hacer. Entonces, yo por aquí ahorita vi un ejemplo chiquitín. Vean, entonces, por ejemplo, aquí esto es lo que yo les decía. Ustedes pueden crear lo que ustedes quieran hacer. Entonces, por ejemplo, si en el colegio ustedes alguna vez les dicen como, no, semana de ciencia, haga un proyecto. Y a ustedes les gusta este tema, pueden irlo estudiando y pueden crear cosas bonitas. Por ejemplo, aquí esta chiquita lo que hizo fue crear un carrito. Entonces, y ven, si tiene ojitos y todo, le puso ojitos. Ustedes pueden ponerle lo que ustedes quieran. Que no, que una nariz, que no sé qué. Y puede funcionar. ¿Listo? Entonces, probablemente este carro ande. Y, por ejemplo, está hacia luces. Entonces, cuando está de noche, la chica le pone prender luces. Y se prenden las luces. ¿Listo? Entonces, es todo esto. Es como, esto es un poco, esto es como de lo más complicado que les estoy mostrando. Pues, porque igual toca entender un poquito más y así. Pero, igualmente, si ustedes pueden empezar a tomar cursitos, o le pueden preguntar a los profes y demás, como en cómo ustedes pueden aprender esto, también lo pueden lograr. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes se van, por ejemplo, aquí a la página, ¿cierto? Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver cómo, cómo todo lo que pueden aparecer, lo que pueden aprender y demás. Por ejemplo, aquí ustedes pueden aprender. En la propia página, ustedes pueden entrar y empezar a aprender. ¿Listo? Entonces, eso también se puede hacer. Pero, pues, esto ya lo que les decía es un poquito más complicado que el otro que les mostré de las otras páginas, que son un poquito más amigables. Entonces, pero igual. Y, digamos, ya así como lo último es, no necesariamente para que ustedes aprendan esto, tienen que sentarse en un computador. Lo que yo les mostré, si ustedes compran un Arduino, pueden crear un carrito, pueden no sé qué. Y ahí con la, si, o sea, hay un documento con la ayuda de sus papás y así. Entonces, no sé, empiezan a seguir un video en YouTube, como cómo crear un carrito. Entonces, lo ponen en YouTube y dicen, no, ven, se necesita estos cables, no sé qué. Y lo pueden ir armando. ¿Listo? También, digamos, hay otra cosa y son salidas culturales. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, a veces me decían, no, vamos a hacer una salida a, no sé, a tal museo. Entonces, uno iba y no sé qué. Y a mí, por ejemplo, me gustaba porque, digamos, a veces a uno le explicaban cositas. Entonces, uno le decía, no, mira. Por ejemplo, allí en la Nacional, que yo tuve que ir hace algunos años a un museo, era como el Museo de Ciencias Naturales. Entonces, ahí te explicaban un poquito acerca de los dinosaurios, de las ballenas. Y tiene unas cosas supremamente bonitas, ¿sí? Y a veces como que hay veces que se tienen que pagar por ese tipo de cosas, pero hay veces que son gratis. Entonces, ustedes pueden ir y aprender. Entonces, dices, no, mami, quiero saber cómo se hace, por ejemplo, el, no sé, por ejemplo, el vidrio. Entonces, mirar si, por ejemplo, existe algún museo o alguna actividad así, de que explique paso a paso cómo se hace el vidrio, ¿listo? Entonces, obviamente, ustedes ya empiezan a entender un poquito más de todo este tema. Igual, por ejemplo, a veces cuando uno va a esas charlas, como que hay alguien a quien le pueden preguntar y le dicen, oye, pero es que yo no entendí por qué las ballenas son tan grandes. Entonces, no lo entiendo. Entonces, hay veces que ustedes pueden explicar, no, mira, es que las ballenas son grandes por la evolución y demás. Entonces, es lo que yo les digo. No necesariamente para aprender estas habilidades son sentarse y aprender. Por lo que les decía, ¿no? Tienen que saber, por ejemplo, cositas blandas. Por ejemplo, hablar. Por ejemplo, escribir también es supremamente importante. Por ejemplo, no sé, que la chica tiene buena redacción y yo tengo mala reacción. Le puedes preguntar, ven, oye, ¿cómo es que tú escribes bonita? Ni tú y se te entiende. A veces ni yo me entiendo que escriben en el cuaderno. Igual. Entonces, eso. Por eso digo, como no necesariamente se cierran en que tienen que tomar este tipo de cursitos. Pero lo que les digo, son plataformas súper, súper bonitas, como las que les mostré, que sirven muchísimo. Así, desde que realmente yo no sé ni qué es programar. Así, hasta que ustedes, no sé, por ejemplo, ya han hecho proyectos de programación y así. También puede ser eso. Igual, también lo pueden empezar a trabajar en ese sentido. Y ya, ¿listo? Entonces, ya para finalizar lo que les comentaba, ¿no? Entonces, déjenme en el segundo volver a presentar un poquitín, ya como la última diapositiva. Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran decir, algo que no les quedó claro. Igualmente, si a ustedes les interesa un poquito más entrar en este mundo, ahí yo les dejé ya mi celular y mi correo. No tengan miedo a preguntarme. Me dicen, no, oye, ven, es que, no sé, por ejemplo, quiero un curso de matemáticas y he buscado, pero no encuentro. Y, no sé, voy en octavo grado. Y yo te digo, ah, ok, perfecto. No, mire, encontré tal plataforma y así. Eso, también. O que a uno le preguntan, oye, ven, es que yo no entendí. Tú dijiste que era estadística, pero no entendí que es la estadística. Igual, también me pueden preguntar. ¿Listo? Igual, lo que les digo, aquí me pueden preguntar de una vez. Si quieren comentar algo, lo comentamos, lo hablamos. Entonces, eso sería, ¿no? Y lo que les estuve diciendo como a través de la charla, la otra semana, si se quieren inscribir y todo esto, vamos a tener una clase de un inicio de programación, ¿no? Entonces, ya con este inicio ustedes ya van a entender un poquito de cómo funciona Minecraft, cómo puedo yo crear historias en el computador, cómo es que puedo yo hacer música. Esto es lo que vamos a hacer la otra clase, ¿vale? Vamos a hacer también como ejercicios chiquiticos. Entonces, eso es. Entonces, ya para finalizar, no sé si alguno tenga alguna duda, comentario, no sé, sugerencia, lo que sea, ¿vale? Y lo que les digo, ahí está mi contacto para lo que ustedes necesiten. Entonces, ya, eso sería. Muchísimas gracias a todos y pues estoy pendiente como de ustedes. Bueno, creo que ninguno tiene ninguna duda de así, pero lo que les digo, o sea, si a través de las cosas que yo les mostré y así ustedes llegan a tener alguna duda de cómo funciona, no sé qué, me pueden escribir, ¿listo? Entonces, ahí lo que ya les dejé, pues, mi información y demás. Entonces, ya, eso sería. Entonces, yo creo que ya podrías como finalizar la presentación y demás. Pero lo que les digo, si tienen alguna duda así, no, no tengan miedo preguntarme porque esa es una de las cosas más importantes, como la curiosidad y tener a quien, pues, nos ayude, ¿no? Entonces, eso sería. Pues, de verdad, muchísimas gracias a todos por venir, por estar presentes, por preguntar algunas cosas. De verdad, los agradezco mucho y espero que les haya gustado, ¿listo? Como este inicio de charla, como de este seminario. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.